Y ahora lo bueno es que jugamos alrededor de iras con nuestro Kaito... No sé si ha sido correcto, pero ha molado, está un poco atascado de Manai, oh yes, superar a su baraja, no tiene precio y empezamos bien. Bienvenidos a todos a Chickens of the Coast, hoy he traído al canal una baraja no de Commander, sino de Historic Brawl, porque nuestro comandante hoy será un Planeswalker, Kaito, fin de las pesadillas. Es una carta superinteresante, estas nuevas que ha salido en Dash Mourn, y aquí me he montado una baraja de ninjas, con casi todos los ninjas que hay en el Magica Arena disponibles, algunos de ellos mejorados, porque los ninjas más bien están mejorados por Alchemy, más que no nerfeados, están mejorados, entonces será interesante. Y me he puesto un mix, un mix de cartas frikis, como es el Kunai de ninjas, solo porque pone ninja en la carta y porque mola la carta. Cartas como Shinobi, que han tenido un montón de historia en el Magic, que es de los primeros ninjas que salió. Y después cartas muy potentes, como habéis podido ver, como entregar al mar, me he puesto una distorsión temporal, que se puede recurrir gracias a un ninja de estos de Alchemy, que te devuelve instants y conjuros, entonces podemos tener bastantes turnos, puede ser una baraja bastante potente, pero también tenemos cartas frikis entre medio, entonces es como un mix. El Kaito. El Kaito. El Kaito está viendo últimamente bastante juego en Pioneer, es una carta bastante interesante, y que aquí lamentablemente no podemos utilizar su habilidad de ninjitsu, a no ser que haya un estado de partida un poco avanzado en el cual nos lo hayan regresado a la mano o nos lo hayamos regresado a la mano nosotros mismos de alguna manera y hagamos el ninjitsu desde nuestra mano, porque el ninjitsu, la carta debe estar en la mano, entonces en principio lo utilizaremos para empezar a pampear todos los ninjas, que se pueden salir de madre muy rápidamente, entonces todos los ninjas pueden crecer un montón. Me gusta retocar un poco las barajas y cambiarlas un poco respecto a las que pongo, porque muchas veces el vídeo de Commander o de Historic Brawl lo tengo en un canal pequeño, en otro idioma, y a veces, según... esta baraja me ha ido bastante bien, creo que hice un 2 a 1, pero esta vez me la voy a modificar un poco, me voy a poner mutabóvedas, entonces para modificarla algo, vamos a hacer así, no sé si he cambiado otra carta, no lo recuerdo, creo que no, porque me ha ido bastante bien la baraja, y a ver si hoy va bien también o ha sido cosa de un día, bueno, se verá. Y bueno, esto en nuestro gameplan es pampearnos todos los ninjas cada turno, esta carta va muy bien contra iras del rival, porque te sobrevive a las iras, y tiene X-Proof, además es una carta bastante potente y que será interesante jugar. Cosas de la baraja. Ornithoptero este, el del paraíso, es Batman, porque nos afelera a Kaito, y porque nos permite atacar con él y poner ninjas en juego, que puede ser muy divertido. Bueno, hago un repaso un poco rápido, Satoru, súper potente para robar cartas, el maestro mejorado que puede hacer cosas increíbles, un montón de removal, ninjas, ninjas a saco, cartas súper frikis delimitado como es la infiltrada esta, hay removal, la esquir que esta que va también en Affinity, y aquí la probamos también, removal de los nuevos, a saco de removal, cartas rabiosas de Alchemy, pero que son de un poder increíble como esta, que te empieza a crear ornithopteros, te gana ella sola la partida, es una carta que recomiendo a la gente que no la haya probado, que tenga el Magic Arena instalado, que se crafte uno y pruebe lo que se puede hacer en Commander con esa carta, es Broken. Cartas de Sideboard, que como no hay Sideboard en Commander, las jugamos de base, contra Monorred, le juegas un Draco de estos, y bueno, hay partida al menos, digamos, el mítico ornithoptero, un montón de ninjas, barajas de tempo, spellpears, también quería modificar la baraja, sí, me voy a dar la inspiración súbita, vamos a hacerlo un poco diferente, me puedo poner cualquier cosa, cualquier cosa, esta misma, es muy friki, sí, esto es friki, pues me lo pongo, me lo pongo porque es friki, para dar una opción, porque a mí el Commander me gusta jugarlo un poco para pasar el rato, como aquel que dice, para mí no es un formato competitivo para nada, entonces me pongo cartas que me hagan gracia, además busco como un equilibrio, como he dicho, de poder más cartas frikis, y esa carta cumple los requisitos, cambia formas, va súper bien con los ninjas, nos permite robar con las infiltradoras estas, a saco de cartas, es muy bueno, destrifaría lo que no feis, Fatal Push es Batman, algunas cartas de Modern Horizons deberían estar por aquí, de estas que son tierras, a ver así, las glitcho, esta, este tipo de cartas son buenísimas, que son tierra, y el costo de oportunidad de jugar estas cartas es muy bajo, y si alguien no las tiene que se las craftee, porque son muy tochas, el Kaito original, es muy bueno, Satoru para hacer cosas increíbles, Persecución de Kaito, que hacía esto, que hacía, el jugador objetivo de descartar dos cartas, los ninjas y bribones, que controlados ganan la habilidad de amenaza, una carta súper friki, que probamos el ninja este, que va bien para quitar las iras del rival, he visto una carta antes aquí, que era muy tocha, la he visto, la he pasado, ¿dónde estás, carta? Esta carta, esta carta contra Monoret va muy bien, porque les sorprende, si haces un turno en Berclava, no en Berclava, sino un turno, digamos, de ganar vida a saco, y les rompes las matemáticas, y ahí ganas la partida, he siempre querido que fuera buena, está en el límite de lo jugable, y la testeamos aquí, a ver cómo va, ya me ha dado alguna partida en el otro canal, a ver cómo va hoy, sumir en el sopor, esto chísimo, esta carta, da un poco de rabia, porque esto tiene una habilidad especial, que pone artefactos en juego, pero no hay ninguna manera de aprovecharlo, nuestra baraja, menor, igual, al daño, espera, vamos a poner cambiaforma, vamos a hacerlo un poco más friki, vamos a alterarlo todo un poco, porque he visto una serie de cosas, de la baraja, entonces me la voy a alterar un poco, este también, siempre que hay una creta que controlas, el tipo elegido, entre, pone un controlador, este es cambiaformas, este es cambiaformas, sí, vamos a probar una cosa un poco especial, un toque, no quiero robarme muchas de estas cartas, pero creo que con un toque estará bien, y, este es artefacto, entonces me lo puedo poner, gratis con la otra carta, es, una cosa muy fantasy, pero creo que irá bien, y me quito algunas cartas, que no pintan mucho en la baraja, el draco, que acabo de anunciar, ¿no? porque ya que lo he suplicado, no me lo voy a quitar, esta cara de tierra, me da mucha rabia, me da mucha rabia la quito, la quito es, de todas las cartas, esas nunca la utilizo, nunca utilizo esa carta, como, la, su opción de criatura, entonces lo vamos a hacer así, vamos a dejar, en fin, hemos modificado bastante la baraja, son tres o cuatro cartas, pero se nota, al final en las partidas, y se verá, si ha ido mejor o no, el naga este, que este, te crea un montón de ninjas, te gana el solo, es Batman, después la infiltradora, que también es increíble, estas cartas, que te permiten, matar a criaturas del rival, Shinobi, super friki, bomba delimitado, ninja de las horas tardías, increíble, yo he visto Atalai, en Barcelona, atacando, con ornitópteros, y burracas ladronas, devolviéndose con los ninjas, los ornitópteros, en las primeras mesas, jugando barajas ninja, cuando no hay jugada ninjas, ganando partidas, o sea, a ver si se ve aquí, la ornita ladrona, no se verá, pero, eso sí, experta, entran a, pas lunares, menú, nombre para ganar tempo, y sin más, bueno, esta carta que da partidas, esto parece muy friki, pero los ninjas, pegan de poco, en principio, sin los emblemas, y esto, cuando entra en juego, pega mínimo de 5, y es la carta que siempre queremos tener en la mano, para acabar las partidas, no subestimar esta carta delimitado, aquí están todas las tierras dobles, el truquillo de escrutar, también está por aquí incluido, las cavernas deberían estar, sí, por aquí las veo, y bueno, sin más, dejo las partidas, y a ver cómo va hoy, la historia, nos la vamos a quedar, así, si os gusta este contenido, si le dais a like, me dais un favor, muchas gracias, y si no os habéis suscrito al canal todavía, si consideráis suscribiros, sería un placer, teneros con nosotros, ¿cómo quiero empezar? ¿contra abierto? ¿es necesario? quiero ya petarle, lo que sea que me vaya a bajar, quiero aprovechar este turno, para jugar esta carta, lo voy a hacer, esta mano es un poco extraña, entonces, a ver a cómo va, he de jugar, en el removal, del rival, no sé, si caer en su trampa, pero, quiero jugar mis cartas, sí, lo voy a hacer, lástima no haber empezado, tiene un counter, interesante, bueno saberlo, que le hace un fatal push, no, bueno, un removal, que vale dos, está bien, y sé que se carga a Blanche Walkers, o sea, ha sido interesante, este turno no queríamos, que pasara nada, y creo esta carta, me suena que es partida, las criaturas no pueden atacarte, hostia, no, eso es lo peor, de la magic, que son esas cartas, súper rabiosas, porque ha tenido que pasar esto, esa carta, a lo mejor no podemos ganar, por culpa de esa carta, no lo sé, yo, mi plan es bajar una carta, aquí, pero, será muy complicado, será muy complicado, esa carta desmonta, históricamente, a la gente, estamos a su merced, lo está jugando, de una manera muy extraña, quiere que perdamos el maná, quiere, él quiere, que perdamos el maná, pero nosotros, vamos a la nuestra, simplemente, no voy a atacar, esto, me hará un counter, me lo devolverá la mano, no, quiero atacar, en sus cartas, esto tiene prisa, no sé, lo que sé, es que quiero pampear, a todos los, los ninjas, yo, no puedo atacar, para qué digo, tengo que atacar, no, no pueden atacarte, a menos que su controlador, sí, voy a hacer caso, a las instrucciones del magic, y será interesante, porque ha entrado el plan Swalker, no lo sé, eso parece, esta FC, que quiero jugar, alrededor de sus cartas, esto, le puede desmontar, esta carta, yo, mientras me deje el rival, poner emblemas, yo pondré emblemas, o sea, mientras el rival, me deje poner emblemas, los pongo, me he de esperar, me gustaría atacarle, la verdad, pero me quiero sacar, eso de encima, ni que sea un turno, ni que sea un turno, me lo quiero sacar de encima, pero quiero, también bajar tierra, es súper complicada, esta decisión, esta decisión, es complicada, yo, lo que voy a hacer, es esto, pago las tres vidas, y voy a atacar con todo, porque las cartas que me exilian, todas las cartas, no, con todo no puedo, con todo no puedo, puedo, vale, a ver, a ver si lo estamos haciendo bien, ahora veremos si, lo hemos hecho bien o no, a ver, a ver a qué pasa, él gasta removal, yo he de gastar counter, a ver a qué pasa, nos lo devuelve a la mano, tiene el force spike, no, no tiene, no sé por qué le guarda la prioridad, y ahora, lo bueno es que jugamos alrededor de iras, con nuestro kaito, no sé si ha sido correcto, pero ha molado, está un poco atascado de maná, oh yes, superar a su baraja, no tiene precio, empezamos bien, el comandante, el rival, da un poco de miedo, asusta un poco, eso cambia las cosas, sí, lo voy a jugar, de esta manera, molaría empezar, porque los ninjas, siempre quieren estar atacando, pero, oh, esa carta es muy buena, creo que no podemos ganar, simplemente, tengo la sensación, es posible, es la, la sensación que tengo, será complicadísimo, creo que lo mejor que podemos hacer, es protegernos nuestra carta, se verá, a ver a qué hace, pero puede tener doble removal, también, tranquilamente, o ignorarlo, también, todos los, todos los medallones, estos son enormes, me molaría, que estuviera el dibujo antiguo, de Tempes, porque estos dibujos, no sé, son como, un poco así, como una caricatura, no son serios, o, eso me parece, pero los antiguos, eran guapísimos, lamentablemente, no están, si nos va a hacer, el turbo comandante, y creo que no, no tenemos respuesta, contra esto, además, nos obliga a jugar, de tal manera, que sin maná, nos obliga a jugar, de una manera, que no me gusta, podemos hacer algo, quiero empezar así, quiero, seguro, no, voy a atacar, no quiero hacer, el ninjitsu, este turno, va en serio, las tierras, estamos un poco penalizados, por las tierras, que nos hemos robado, pero creo que, esto es lo mejor, que podemos hacer, pero será súper complicado, porque a mí, creo que ahora, que nos hemos tapeado, el rival, nos fríe todo esto, nos hace una ira, o un, quemar la casa, tranquilamente, o baja el comandante, no sé si puede, tres, cuatro, cinco, está cerca, de bajarlo, y esto tiene un montón, de texto, es una carta, que te gana, ella sola, tiene cartas, de un power level, superior a nuestro, no, no, no creo que podamos hacer nada, con esta baraja de base, es una baraja más seria, las cartas de archivo, que hay aquí, son increíbles, son increíbles, nos podemos esperar, cualquier cosa, y mira, se descarta de esta, imaginas, tiene distorsión temporal, la mano, bien por fin, o sea, si se descarta de esa carta, lo tenemos claro, si, como sabe jugar a magic, pues, mata eso, aquí nos tenemos que robar, tierra, lo robamos, es el turno de bajar nuestro kaito, creo que sí, vamos a hacerlo así, mi plan es, ir pampeándolo, e intentar ganar una partida, que no te tenga miedo, por algún motivo, y no nos baje el comandante, pero es súper complicado, aquí, creo que no hay opción, casi de victoria, creo que no, no, este turno, lo pierde para jugar eso, y aquí se va a caer todo, creo que sí, eso nos parte, simplemente, una carta que nos parte sola, si, yo voy a poner, contadores, espera un momento, podemos pagar, oh, nos falta muy poco, tío, todas estas taplans, qué rabia, qué rabia, esa taplan, solo que tuviéramos, una tierra enderefada, qué podemos hacer, estamos en modo champi block, ya, estamos en modo champi block, puedo bajar esto, que será, con dos emblemas, será bastante fuerte, pero no quiero enseñarlo, entonces, vamos a hacerlo así, nos va a matar a kaito, podemos hacer un champi block, también, no sé, qué prefiero, si protegerme las cartas, de alguna manera, sí, mi plan, a ver, mi plan, es hacer esto, y hacer desaparecer, una de las cartas, en respuesta, sí, eso siempre ha sido bueno, históricamente, lo dejo ahí, muy bueno, ahora veremos, cosas increíbles, eso creo que pone un montón de trasgos, una carta que, cuesta de bajar, pero, una vez la juegas, pues ya ganas, si juega cartas, le confedio, le confedio, porque, esta carta, es de esas que, que la gente se pone, y siempre se juegan las mismas cartas, en commander, por esto, porque si te quieres hacer lo más potente, vas a jugar esta, la que devuelve, todas las cartas a la mano, y las siempre, las tres o cuatro mismas cartas, lamentablemente, necesitamos, matarle su, comandante, esto lo hace, sí, nos la quedamos, eh, como lo queremos hacer, simplemente bajar esto, contrarrestárselo, le dará mucha rabia, podemos ganar el turno uno, podemos ganar el turno uno, en commander, no ha colado, bueno, pues, le hemos de devolver, esa carta, nos importa, cuando esto entre, eliges un tipo de criaturas, y que a otra criatura, se lo devuelvo a la mano, se lo devuelvo a la mano, necesitamos ganar un poco de tempo, un poquillo de tempo, a ver, si hay algo que podamos hacer, no haber empezado, es un problema con esta mano, pero, con nuestro comandante, podríamos salir ganando, simplemente, poniendo contadores, ni que contra ángeles, será súper complicado, su comandante es muy potente, ya está jugando muy bien, alrededor del removal, o sea, está jugando muy bien, la partida, creo que quiere jugar un doble turno, para aprovechar su comandante, será muy complicado, para nosotros, secuenciarlo bien, si es que hay una manera de hacerlo, sea muy complicado, yo lo voy a hacer, así de momento, y así, nos estamos flodeando un poco, queremos que le juegue a su comandante, este turno, si no podemos tener problemas, o sea, a ver, queremos que lo haga ya, este turno, porque si no, no lo hace este turno, tío, no lo hace, está ignorando, o sea, sabe la carta que tenemos, sabe la carta que tenemos, lo está jugando súper bien, lamentablemente, y ahora por fin, lo que pasa es que, ahora no está tan castigado, porque, sí que se lo tenemos que contrarrestar, pero tiene el mana, para hacerle el siguiente turno, estamos bastante mal, diría yo, a ver, eso no ayuda, nuestros ninjas crefen, sin ataques, nuestros ninjas crefen, al menos le castigamos, por bajar su comandante, aquí tenemos que encontrar, removal, a ver, ¿qué hace? interesante, al menos no nos lo mata, eso es enorme, a ver, podemos hacer algo, para robar la carta, que se ha de hacer, escuta dos, luego roba una carta, por cada oponente, que perdió vidas, este turno, nos interesa, empezar a hacer eso, podría ser, podría ser, esto lo voy a hacer seguro, primero puede atacar, y decidirlo después, vamos a hacerlo, así, intenta bloquearlo, pero no puede, sí, sí chicos, vamos a intentar, robar cartas, creo, y que me gusta, la otra opción, que crezca esto, mala opción no es, pero, pero creo que necesitamos, robar cartas, como voces, esto es bueno, esto es muy bueno, el otro lo necesitamos, a lo mejor también, creo que lo que voy a hacer así, ni que muchos ángeles vuelan, lo voy a hacer así, a ver a qué pasa, a ver, qué más tenemos que hacer, esto seguro, se carga, a Yada, a Dios Yada, y ahora, no sé si bajar doble criatura, o no, lo voy a hacer así, para protegerme a, al comandante, no sé si me va a salir bien, este juego, esta partida es bastante interesante, porque nos ha empezado él, y podría no haber partida, y ahora, esto, podemos acabar ganando, será difícil, pero, no sé qué es eso, a ver, tengo que leerlo, que se ha hecho un 6-6, esto entraba en nuestros planes, me da igual eso, y me ataca a mí, si me ataca a mí, podemos ignorarlo, podemos ignorarlo, voy a ignorarlo, es interesante, es interesante, que haya pasado eso, a ver, cómo lo hago, este turno, voy a bajar esto, ah, su criatura vuela, entonces empecemos, esto que hace, las otras criaturas, que no sean fichas, que continúan más uno, más uno, es interesante esta carta, no sabía ni que existía, voy a hacerlo así, porque esto creo que es más bien beatdown, esta partida será como un beatdown, voy a decir, ninja, y ahora, ¿cómo lo hago? este, y este, este turno será muy bueno para nosotros, y podemos, nos puede haber matado al crackback, hay un mundo donde nos mata, es verdad, pero si no es así, puede tener problemas, a full, negro, y en coloro, ninjitsu, nada, y aquí, nada, y aquí, y aquí, nos va abrir, y aquí, no, nos va abrir, y aquí, Y ahora ponemos muchas criaturas, ¿no? 5-3, claro, están defendiendo, pensaba que estaban tapeados, a lo mejor hemos ganado con esa jugada, a no ser que tenga una ira, oh yes, oh yes, oh yes, molto bene deck, molto bene. Y bueno, hasta aquí hoy, la baraja esta de ninjas es bastante interesante, con el comandante este de Historic Brawl, que se pueden jugar Planes Walkers también, pues es mola bastante, la baraja es bastante budget y bastante friki, dentro de lo que cabe, sí que tiene cartas también caras mezcladas, pero creo que es el commander que a mí me gusta, o sea, me gusta testearlo de esta manera. Y la baraja del rival también, jugaba cartas frikis, podía haberse puesto cartas más potentes, jugaba este tipo de cartas que no ven juego, pero que son súper interesantes y mola probarlas. Y bueno, nada, hasta aquí hoy y hasta otro día.